... ... ... Nosotros nos encontramos en el Teatro Teresa Carreño, específicamente en la Sala José Pérez Rivas, donde el día de hoy se realiza el segundo día de trabajo por parte del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Acá se encuentran más de mil delegados, tanto natos como electos, quienes el día de hoy están discutiendo todos esos temas importantes para las bases del partido. También se encuentran presentes 19 partidos de otros países como de Nicaragua, de Colombia, de Brasil, de Cuba, todos ellos brindando aportes para esta torta roja. Aquí, el día de hoy, se están discutiendo ideas y propuestas por parte de los diferentes movimientos sociales y frentes socialistas y en esta oportunidad la intervención que se escucha es de Will Rangel, del Frente de Trabajadores Socialistas y Bolivarianos. La compañera Viviana, de todos los compañeros camaradas que nos hemos visto en las luchas internacionales por la divulgación y la defensa de la patria. Bueno, compatriotas, para nosotros como clase obrera, como sector fundamental para la sustentabilidad de la revolución, para la sustentabilidad de la lucha económica y para combatir el imperio y para combatir la inflación en esta patria, que debemos ser garantes de la productividad y la defensa de la patria. Es, damos las gracias a la dirección del partido por la invitación acá a este Congreso, a los compañeros que elegimos para que estén acá, porque la clase obrera de esta central también es militante del Partido Socialista Unido y el domingo fuimos como un solo hombre, una sola mujer a elegir a esos representantes, a estos 537 camaradas y compatriotas que están acá presentes y que van a decir en lo sucesivo cuál es el partido que necesita la revolución. En lo organizativo, ratificamos desde lo profundo de nuestro corazón la designación del Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Fría, como el líder eterno y presidente fundador del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ratificamos, convencidos y enteramente comprometidos con la revolución bolivariana, la designación del Comandante también, Comandante del Amor, Nicolás Maduro Moros, como presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y líder fundamental, histórico de la revolución bolivariana y primer presidente chavista. Comandante del Amor, Nicolás Maduro Moros,